¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero dar un tour por una granja orgánica. Quédate para ver esta finca. ¿Cómo ha logrado transformarse en un centro turístico? En tener un vividero para los animales espectacular. Tiene de todo. Aquí usted puede venir, hay restaurante, hay cafetería, hay jardín para tomar afuera el café, hay jardín. Aquí hay de todo. Esto es muy turístico aquí cerca de München. Así que cuando estés por München, venga a visitar esta finca que te va a encantar. Ellos aquí cultivan todo orgánicamente. Tienen por ejemplo acá este cultivo de flores. Usted coge un ramillete. 10 florecitas por 3,50 euros. Aquí también, aquí mismo cultivan verduras. Cuando está haciendo buen clima, desde la primavera hasta el verano, cultivan mucho hortalizas, muchas verduras más que todo, muchas hierbas. Y mira, aquí llegamos. Esta finca también tiene como una tienda. Una tienda donde vende los productos orgánicos que ellos mismos cosechan o que ellos mismos hacen. Pero también venden productos orgánicos de otras empresas. Yo lamentablemente llegué un poco tarde y ya estaba cerrado porque yo quería mostrarles por dentro. Pero aquí hay una cafetería. Mira, aquí afuera están las sillitas donde uno puede comprarse el cafecito y disfrutar aquí afuera. Mira, me pareció bien bonito este carrito. Este carrito chiquitico. Hace mucho tiempo se veía el dueño por ahí paseando en ese carro. Ya casi no, pues ya se está haciendo mayor. Y mira, les muestro la decoración de ahorita de octubre. Esta es la decoración típica aquí de octubre. Mira, yo aquí me la pasé jugando. Yo aquí probando este columpio. Aquí hay un parque muy chévere para los niños. Así que aquí este es un lugar para visitar en familia. Hay para todos los gustos algo que hacer. Yo aquí me columpié lo más de bueno. Bueno, ya estaba con ganas de salir volando. Fue muy divertido. Y les cuento. En esta finca ellos tienen aquí, tienen marranitos, tienen unos cerdos gordos, tienen criadero de cerdos. Y ellos acá los dejan al aire libre. Cuando yo paso en el carro, yo siempre miro que muchos, muchos marranitos tienen como su casita. Y ellos viven allá con las gallinitas. Es muy chévere. O sea, es muy chévere ver, ver cómo viven los marranos. Que si ustedes han visto mis videos, creo que los primeros videos que hice, uno donde estaba visitando los marranos. Que los marranos en Alemania viven como contentos, pareciera pues. Allá, allá grabé ese pedazo donde las gallinas viven con los marranos. Y aquí, aquí estaba viendo, aquí tienen aquí unos marranitos aquí pequeños. Aquí los que están medianitos, sí los dejan aquí en el establo. Solo cuando ya están bien grandes, ya los dejan como al aire libre, por así decirlo. Estos marranitos acá todos tiernos. Y entonces aquí tienen carnicería y hacen salchichas, venden carne y todo de carne, de animales criados biológicamente. Y mira, acá les muestro el jardín de este lugar. Acá tiene restaurante, tiene cafetería. Esto aquí es un kiosco para la cafetería. Acá puede usted comprar café, torta. En este lugar hacen muchos eventos. Y este es el parque para jugar. Y esto que se ve aquí atrás es que hay un kindergarten, un jardín infantil. Entonces, por eso se ve aquí esto tan chévere para jugar y todo. Mira, yo deje aquí mi cochecito de mi bebé y ese día me llevé ahí algo para comer, café y todo. Mira, aquí también hacen queso. Aquí hacen queso riquísimo. Esta ya es la entrada del restaurante. El restaurante aquí, muy rico. Es con carne también biológica y también las frutas, casi todo lo que usan es biológico. Así que la calidad es muy alta. Es delicioso comer aquí. Mira este güey. Parece un toro, un toro mecánico. Yo voy a ir a darles un recorrido por esta finca hermosa. Espero que les guste, que me acompañen. Venga, quédense y me acompañan a dar un recorrido por esta finca hermosa. Y les cuento algo. Hace unos años aquí estuvo el actual rey de Inglaterra, que estuvo en esta finca con su esposa. Vean, yo me perdí ese evento. Sino que yo dije, no, eso por ahí, pronto está muy lleno y no fui. Pero esta finca la visitó el rey, que antes pues era príncipe. Entonces aquí les quiero mostrar el precio del menú de este restaurante por si se animan. Aquí en este restaurante a veces hacen eventos musicales, donde hacen conciertos y usted puede venir a escuchar música y a comer algo. Mira, aquí hay menús desde 69 euros. Así que por si le interesa, aquí puede venir a comer marrano al horno con bolas de papa a partir de los 69 euros. Y aquí me voy, me voy aquí buscando aquí aventuras para contarles en esta ocasión. Y aquí vi que ahí atrás están como las marranas que tienen cría. Sino que pues ya no alcancé a grabar bien, pero ya estaban los marranitos pequeñitos. Así con sus mamitas. Esas marranas grandotas con esos bebecitos. Y algo muy interesante que me pareció aquí, vea, aquí se ven las marranas ya con sus crías. Algo muy interesante que me parece de esta finca es que ellos con el estiércol de todos sus marranos hacen gas metano. Así que aquí no se pierde nada. Es una finca muy bien organizada, tiene matadero, tiene aquí todo. Aquí dice que es el matadero. Para allá pues no me pude entrar, pero de allá, pobrecito, los animalitos entran a despedirse de la vida. Y esta finca tiene muchos senderos. Acá se puede uno ir a caminar, para aquí, para allá. Mira, acá está lo que les dije para el gas metano. Aquí tienen toda la infraestructura bien organizada. Y entonces aquí producen entonces el gas metano. Entonces me parece una idea bien chévere. Es una idea, este señor en los años 80 tuvo la idea de tener así un criadero de animales. Y mira, tú has tenido mucho éxito con esta finca. Porque esta es una marca que es ya conocida, tiene ya un sello de calidad. A mí me encanta, me encanta, me encanta que haya logrado tener eso todo como una finca también organizada, ¿no? Tener las vacas, tener acá el matadero, tener todo para hacer queso. Aquí hacen salchicha, aquí tienen una carnicería muy buena. Y tienen de una vez el supermercado pequeñito, donde venden todos los productos que hacen. Y los que no pueden hacer, entonces los consiguen proveedores. Que tengan también una buena marca. Y aquí pues uno encuentra de todo en esta tienda, de esta finca. Mira, yo por aquí hecha en mociando, por acá los jardines. Todo muy bonito, mira el huevo. Aquí también el criadero de pollos. Y yo mira acá, acá es todo alusivo a los marranos y a los animales. Mira aquí el jardín espectacular, super relajante, con unos árboles grandotes. Esto aquí en el verano es la sensación, porque con esos árboles tan grandes protegen mucho del sol. Entonces aquí es un lugar bien, bien acogedor. Hacen muchos eventos. Siempre yo estoy pendiente de todos los eventos que hacen para ir, porque me queda muy cerca. Y siempre es muy chévere. Por ejemplo, la otra semana vi que van a hacer como un tour. Uno puede ir, lo muestran en todas las locaciones, muestran todo cómo funciona aquí todo. Hay días en los que hacen como mercados y venden artesanías, venden comida. O sea, esto aquí la verdad es súper bien organizado y súper chévere. Aquí es bien concurrido. Aquí viene mucha gente a visitar este lugar. Mira los pollitos chiquiticos. Aquí tienen entonces el criadero de pollitos. Me encantó ver los pollitos chiquiticos. Hacía mucho tiempo no veía los pollitos así recién naciditos. Tan lindos los pío pío. Mira tan bonitos. Entonces aquí ya salimos, ya vamos de acá. Ya dejamos aquí la jaula de los pollitos, el criadero de los pollitos. Y ya nos vamos a ir para otro lugar a ver qué nos encontramos. Mira, todo esto aquí es como secreto, misterioso. Uy, mira, aquí nos encontramos que la naturaleza aquí bellísima. Todo muy bien, cuidado con muchos árboles. Mira, esta casa aquí parece un castillo. Y todo, todo muy hermoso. Mira acá los tomates. Mira, tienen buenos tomates. Todo aquí el recorrido me pareció fascinante. Mira, no, eso es una hermosura. Yo aquí feliz, disfrutando este día espectacular en esta finca. Y con muchas ganas de mostrarles a ustedes cómo es una finca orgánica aquí en Alemania. Aunque esta es la única finca que yo he visto así orgánica de este tipo, es la única que he visto. La única finca que he visto así de este tipo, es espectacular. Esto es un centro turístico. Aquí se puede venir todos los días. Porque el aire libre, pues usted puede pasear por todos lados y nadie controla. Pero si ya al supermercado, a la tiendita, si tienes que ir a la hora, pues que abren. Yo, por ejemplo, me pasé y cuando fui, que eran más de las dos, ya estaba cerrado. El fin de semana, ¿no? Porque entre semanas sí está abierto. Hasta las seis, yo creo. Y mira aquí esto todo romántico. Mira lo que me encuentro por acá. Aquí en Alemania la gente es muy romántica. Mira este, este caminito tan bello. Mira yo por acá, mirando a ver si me encuentro un tesoro. Y algo que me puse a leer y encontré fue que el dueño de esta finca, antes venía de una familia que tenía una empresa grande de salchichas. Y él tuvo la visión de tener, de cambiar como, yo creo que todavía manejan la empresa que tenían antes, pero él tuvo la visión de tener este proyecto. De criar los animales al aire libre. Que los animales tengan una vida más o menos buena y tranquila. Entonces eso pasa en este lugar, que uno ve aquí las gallinitas libres, los marranos. Y mira acá uno de verdad, se puede dar unos, unas caminadas bien buenas. Todo aquí muy bonito. Así que quedan cordialmente invitados. Están cerca de Munes, vengan para acá, para esta finca que les va a encantar. Y aquí a los alrededores se puede ir caminando. O sea, uno aquí todo el día caminando se encuentra cosas muy lindas. Yo aquí disfrutando el otoño. Y cuando hay días soleados, yo feliz. Y más en el fin de semana, que uno tiene tiempo. Espectacular, son unos regalos bonitos de la vida. Uno poder disfrutar así el día, bellísimo. Aquí estamos viendo las gallinas de allá al fondo. Y aquí estos bellos irasoles que ya empiezan a marchitarse. Mira, las gallinas están ahí esperándome. Tan bellas esas gallinas. Esto, esto a mí me encanta. Yo cuando miro todo esto me acuerdo de la finca. Y entonces yo digo, ay Dios mío, qué dicha. Uno poder como tener este modelo en Colombia, ¿no? O en cualquier otro lugar. Un modelo así de negocio. De tener así una finca sostenible. Orgánica. Una granja orgánica. Mira, esas gallinitas aquí sueltas. Aquí los huevos son un poco más costosos. Y las gallinas y los pollos, todo más costoso. Pero entonces, mira, uno paga eso. Que los animales tengan una vida al aire libre. Que tengan harto espacio para moverse. Estas gallinas aquí con una dieta bien balanceada. Comiendo verduras. Comiendo pan. Yo aquí antojándome una gallinita para un sancocho. Y estas gallinitas aquí alegres, tranquilas. En ese paisaje tan bello, con esa vista, las montañas. Con ese verde precioso. Estas gallinas viven muy bueno aquí. Bueno, esas gallinitas me dejaron antojada de un buen sancocho de gallina. Yo aprovecho para mandarle saludos a todos. Gracias por su apoyo. Gracias. Saludos a todos. Y muchas bendiciones para todos. Gracias porque ven siempre mis videos y comentan. Y mira, yo ya me voy por acá, por este sendero, por este camino. A ver dónde llego. Y mira, yo acá empiezo a mirar estos árboles así de colores que me fascinan. Los paisajes bellísimos. Y mira, esta finca es tan popular que acá viene gente en buses a pasear. Esto es un centro turístico. Pero casi no es tan lleno. Yo siempre que voy tengo... Mira, puedo grabar y está libre de personas. Así que es bien relajante este lugar, bien chévere. Se encuentra uno también aquí, animalitos bellos. Mira, es tan lindo. Mira, acá estas ovejitas aquí con sus casitas. Y aquí viviéndola en este lugar tan bonito. Todo bien. Es bien bonito para los animalitos. Aquí vimos esta chiva. O esto es una cabra. Que había... Pues estaba recién criada. Tenía la ubre bien llena. A mí me gusta ver cómo están aquí animalitos diferentes. Aquí viviendo juntos, compartiendo este lugar tan bonito. Y las instalaciones, como ya les había dicho, muy lindas. Todo bien, cuidado. El verde sobresale. El paisaje es espectacular. Mira lo que me encontré por acá. Esta gallinita preciosa con su gallito. Coco. Coco, 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 coco. Así sería espectacular que todas las gallinas pudieran vivir así al aire libre. Y todos los animalitos. Mira esta casita tan bonita. Estas gallinas... Estas gallinas tienen buena vida. Yo espero que les haya gustado el recorrido por esta finca. Si quieren, los invito a que vean en mi video donde tengo los marranos felices. Allá es donde viven los marranos con las gallinas. Y los ponen juntos para que los marranos cuiden las gallinas y así el zorro no se acerca por allá. Así que gracias a todos por ver mis videos. Gracias por su apoyo. Yo ya me despido. Nos vemos en un próximo video. Espero les guste aquí la decoración alemana en octubre. Mucha calabaza, mucha auyama. Espero les guste. Estos paisajes, estas imágenes tan bellas. Yo quedé fascinada. La verdad me pareció espectacular. Así todo el contraste de colores. Amo el otoño. Me encanta. Así que comparto con ustedes con mucho cariño estas imágenes preciosas de esta finca alemana. Gracias.